¡Suscríbete! La última jugada de Yáñez. ¡Yáñez! ¡Patricio Yáñez! ¡Patricio Yáñez! ¡La gran diagonal de Moscoso! ¡La aparición por la izquierda del Patricio Yáñez! ¡La pelota que duerme en la red! ¡La euforia sirena! ¡Reistramos en pantalla el gol de Patricio Yáñez! Minuto 25, Paraguay 0, Chile 1, Patricio Yáñez. Fue en forma magnífica. Entró realmente con la felicidad habitual, con la peligrosidad actual. Le dio de revés, de derecha, sobre la salida de Belalmeida. Lo encontró absolutamente a contrapié. No pudo. ¡Vean! ¡Vean la jugada! ¡Ahí va Yáñez! ¡De derecha le pega de revés! ¡Ah! ¡Llega a repararse Belalmeida y la pelota se clava en el otro estado para abrir la cuenta! Un hombre que cuando había tenido la pelota siempre había llevado peligro. Lo habíamos dicho. Patricio Yáñez. Estamos repitiendo la jugada pertinentemente en los momentos en que Patricio Yáñez se va fuera de la cancha. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video